Voy a hablar sobre el tema de mi depresión, mi ansiedad, mi bajada de peso, porque ahora peso 56, 57 y al día de pesar 44 kilos y medio, 45 kilos. Bueno, pues estoy otra vez en Orsia y me están haciendo esto. Que no sé muy bien el nombre, ahora os lo pondré por aquí cuando lo pregunte. Y es para drenar todo el cuerpo y da un besito que te mueres. Amores, me estáis preguntando que si he hecho yo esto. Sí, lo he hecho todo yo, como podéis ver de cerca, muy profesional y muy bien no está. Y he hecho lo que he podido. Bueno, amores, me estáis preguntando un montón por estos cuadros que siempre salen en mis historias. Y como hace un montón de tiempo que no os cuento las cosas que me estoy tomando, os quería enseñar estas nuevas barritas que salen a chocolate. De verdad, si sabéis que a mí me flipa chocolate, si no, no me las podría tomar. Y tienen solo 100 calorías, además son súper sanas. Están buenísimas y yo me las llevo de todas partes. Y yo me las voy a llevar con mi nuevo Orange Kiss Detox, que es un nuevo tec que ha salido de naranja. Y que las dos cosas me van a servir mucho para compensar calorías, porque sé que voy a comer muy mal en este viaje, porque voy a comer muy mal. Y me van a ayudar también a purificar el cuerpo, a eliminar toxinas y pues a sentirme un poquito mejor. Así que nada, os voy a dejar mi código de descuento claudia15, con el que tenéis un 15% de descuento y el link de la web donde podéis encontrar las dos cositas. Mirad, estoy preparando cositas para el market. Como podéis ver, los precios son súper bajitos. Aquí tengo todas las etiquetas que aún me faltaban por poner. Me estáis preguntando que si no podemos vender ropa online. A ver, en principio solo es en el market, pero estamos viendo que la ropa que no se venda, a ver si la podemos poner en una aplicación que es así como de segunda mano, para hacer envíos por toda España, para los que no podáis venir. Bueno, amores, os quería recordar que hoy es el último día que tenéis para comprar en Desenio, con mi código de descuento claudia15. Mira, tenéis un montón de categorías, lo podéis clasificar también en tamaños, incluso en colores, cuando entréis en cada categoría. Mi mamá me ha cogido este. ¿Estás un poco triste? ¿Por qué? Porque te vas. ¿Por qué? Porque te vas. Te vas. Gracias.